Un resbalón es normal, tres resbalones te matan Ni como echarse pa' atrás cuando has metido la pata Tú ya no vas a cambiar, me dijo, ya naciste mala reata Juro que quise cambiar, mas ya no tuve acomodo Busco el remedio del mal, para curarme de todo No tengo exclusividad, le dije, así nací, pues ni modo El resbalón que me di, fue improvisado y de frente Fue lastimado caí, con sus palabras y dientes Tú ya no agarras ni el aire, me dijo, hablando físicamente Yo calladito nomás, se me clavó la espinita, quise probar si era cierto Con una mujer bonita, no tuve que ir a buscar Al rancho llegar solita Hoy sé que tengo con qué, aunque suene exagerado Unos lanzan el arpón, otros salen lastimados Soy un perfecto cabrón, no más que soy reservado Querían probar mi talento, me lo dijo un pajarito El lobo aquí se sentó, a hablar con caperucito Sin ser el rey de la selva, soy más cabrón que bonito Ahí está